La contaminación de los ríos es uno de los mayores problemas ambientales. Los plásticos que se abandonan en la naturaleza, pero también en las calles, pueden acabar en los ríos. El agua arrastra todo lo que se encuentra a su paso y lo depositan las cuencas fluviales. La contaminación que padece los ríos en la ciudad, al parecer, no es preocupación para las autoridades ambientales que deben poner en marcha una actividad para rescatar y hacer limpieza en estos lugares. Esta es la situación actual en la que vive el río Chiquito. Podemos observar la contaminación que se ve en este punto de la ciudad, botellas, plantas y diferentes desechos que son tirados por la misma comunidad. Las autoridades ambientales no han hecho nada por salvar el río, por hacer limpieza en este punto del municipio de Ocaña mientras el río sigue empadeciendo cada una de las acciones que realiza la misma comunidad porque somos nosotros los responsables del cuidado del río y las autoridades también para hacer limpieza en este punto del municipio de Ocaña que se ve afectado y con mala imagen cada día. El plástico y cualquier tipo de desechos inorgánicos en los ríos llevan a la obstrucción del caoque. En época de lluvia, la acumulación causa inundaciones, situación que se ha visto en varias oportunidades en la ciudad, imágenes que todos han manifestado su preocupación, pero que la misma comunidad no se esmera por no arrojar basura y desechos a los ríos que agonizan por culpa de los mismos habitantes.